Nika, 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 hey! Bueno, ni camas, ni que hubiera pasado nada especial en este capítulo, ¿verdad? Ni que hubiera aparecido cierto personaje que realmente sabemos qué personaje es. Nada, dejadlo, no me hagáis ni caso. Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador y os traigo la review del capítulo número 1018 de One Piece que salió el viernes filtrado, ayer domingo, oficial. Y yo pues siempre intento ser puntual con las reviews, ya sabéis, el domingo siempre hay a las 9 de la noche hora española pero esta vez he estado de viaje en la Japan Weekend de Bilbao, no me ha dado tiempo ni energía y la semana que viene estoy en la de Valencia, así que a los valencianos y a aquel que quiera os espero ahí porque estaremos con el puesto de Quinto Clothing vendiendo y luego también haciendo un show junto a Weidotaku y Umaru-chan. Pero Nakamas, no estamos a hablar para eso, estamos aquí para hablar de Nika, 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 Nika. Es que justo ahora, eh, aeropuerto, justo ahora, o sea, mira, vivo enfrente de un aeropuerto que pasan dos aviones al día pero justo ahora que empiezo a grabar tenías que pasar, hijo de... Lo dicho, Nakamas, no solamente vamos a hablar de Nika, 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 sino hay más cositas de las que hablar en este capítulo por ejemplo del dios Jinbe, una vez más demostrando el pedazo de Nakama y Mugiwara que es. Pero antes de empezar, Nakamas, tengo una muy buena noticia para vosotros, ¿vale? Y en agradecimiento a vosotros por haber llegado a los 140.000 Nakamas. Tengo aquí cierta cosita, Nakamas, este, uno es mío, ¿vale? Uno es mío, no nos emocionemos pero el otro, he comprado dos desde Japón para sortear y diréis, ¿quinto, qué es esto? Pues bueno, Nakamas, el último tomo de todos que ha salido, el tomo 99 de One Piece, ¿vale? Obviamente, si está comprado en Japón, pues no va a estar en francés, ¿vale? Nakamas, está en japonés con sus momentazos, ahí las batallitas de Kaido, vamos, el último tomo de todos. Para participar es muy sencillo, tenéis que ir a mi Instagram, ¿vale? El cual tenéis ahí debajo en la descripción y he subido una foto, pues más o menos será como algo así o yo que sé, algo, la última foto. Y bueno, lo siento por tanto spam y tanta chapa, una vez dicho esto, Nakamas, empecemos con la review. Este capítulo da comienzo de una manera muy sencilla y rápida de explicar y es que, bueno, pues siguen alucinando como la mitad del anterior capítulo que estaban alucinando con que todos los Gifters, los Waiters, los Pleasurs y casi todos los de Kaido se pasasen al bando de la alianza, pues bueno, pues en principio del capítulo es igual, todos flipando o no, no puede ser, todo el mundo concluye que es Tama quien a raíz de esa orden que ha dado de una manera u otra ha conseguido poner a todos esos oficiales de Kaido a nuestro lado y entonces deciden todos ir a por Tama, cosa pues bastante inteligente. Sin embargo, veremos pues que gracias precisamente a estos Gifters no van a conseguirlo, ¿vale? Y es que Usopp y Nami, que están acompañando a Tama, pues empiezan a escapar, ¿vale? Y de repente vemos a uno de los Gifters más útiles posiblemente en este arco que es Daifugo, el vice alcaide de la prisión de Udon, ¿vale? Que vemos pues que evita a unos cuantos, ¿vale? Que evitan que se acerque a Tama De repente aparece Speed para que tanto Usopp como Nami como Tama se suban encima, aunque es gracioso porque Usopp no le recogen Y tiene que ir corriendo detrás de Gazelman y de Speed Es decir, dos personas muy rápidas y el pobre Usopp pues que se queda atrás Sin más, toque gracioso Y con algo muy importante por medio de Nakama Si es que nos confirman que Zeus ya es Nakama O bueno, más que Nakama diría yo, arma de Nami Porque le dice, oye Nami, entonces puedo ser tu arma, digamos A lo que Nami le dice que ni hablar, que no va a ser su arma Y todos nos quedamos como, a ver, ¿cómo quedó? Hasta que se juega la del, ¡Ey, que no! Y básicamente dice, no eres mi arma, eres mi compañero Y ya está, a partir de aquí, Zeus confirmado De repente vamos a la sala de invitados Donde está el tan misterioso e interesante CP0 escuchando Via Meris Un poco las actualizaciones de la situación Y la verdad que alucinan bastante Porque de un combate que era 30.000 contra 4.000 Si no recuerdo mal Entre derrotados y entre cambios de bando Se han igualado bastante las posiciones Habiendo todavía una gran superioridad por parte de Kaido Pero, ojito al número 16.000 piratas bestia contra 9.000 aliados O sea, han más que duplicado el bando de aliados Mientras que casi han llegado en la mitad el número de enemigos Y aquí ya Nakamas es donde se pone interesante la cosa, ¿vale? Y es que dicen que da igual quién gane Porque lo importante es que tienen que derrotar a esa persona Y al principio se puede pensar que están hablando pues O de el propio Kaido O de Luffy, o de Momonosuke Por ser el futuro Shogun de Wano Pero no, no están hablando de eso Nakamas Están hablando del personaje que va a protagonizar junto a Jinbe Lo que queda de capítulo Y que desde luego es muy interesante Y donde está la sustancia del capítulo Están hablando de Who is Who La razón de por qué lo quieren muerto Se va a ir explicando durante lo que queda de capítulo Es que vamos directamente a este combate Que para mí hasta la fecha, quitando obviamente la azotea Está siendo sin duda el mejor combate solamente gracias a este capítulo Y es que vamos a ver un gran despliegue de medios a la hora de combatir Tanto por un ex agente del CP9 como es Who is Who Como un maestro del Yojin Karate Sin duda uno de los estilos de combate más elegantes como es Jinbe Y es que vemos que bueno, primero Who is Who Todo esto mientras siguen peleando, ¿vale? Who is Who explica que realmente no es a Luffy a quien termina de odiar del todo Solamente lo odia porque tiene esa Akuma no Mi, la Gomu Gomu Sino odia realmente a Sanks porque es quien se la robó Aquí nos confirman lo que teníamos casi clarísimo Vemos que Who is Who va lanzando Gagans de estos Como esos mordiscos ahí voladores, ¿vale? Y van Jinbe esquivándolos todos con un buen hack de observación Y van incluso atravesando hasta el piso de abajo Llegando a golpear a sus aliados Aquí vemos un detalle que puede ser que haya pasado un poco desapercibido por la gente Y es que me gusta muchísimo porque es que demuestra el puto dios que es Jinbe Y es que Who is Who le dice que incluso tu Haki, Jinbe Puede ser penetrado por estas técnicas que estoy utilizando ¿Vale? Y de momento se queda ahí, ¿vale? Vemos que efectivamente el Gagan, por ejemplo, le causa sangre a Jinbe De repente Who is Who prepara un Tekai También recubierto de Haki en sus colmillos de dientes de sable Se lanza totalmente a por Jinbe Y aquí ya vemos el primer toque artístico, digamos, de Jinbe Haciendo una llave de Judo, pero llevada al Jojin Karate Muy elegante, que seguramente tenga algún coloreado que os pueda poner por aquí para que lo veáis Y aquí se hace una breve pausa en el combate para explicarnos Who is Who nos explica algo que es muy interesante Lo más importante del capítulo Y que obviamente abre las puertas a los temas más principales de One Piece Explica que en la antigüedad debía de haber una persona a la que todo el mundo rezaba ¿Vale? Una persona considerada el dios del sol Una persona llamada Nika, que todos los presos Incluido el propio Who is Who cuando estuvo preso durante muchos años Rezaban con el fin de intentar calmar un poco ese sufrimiento que suponía estar en prisión Una persona del cual nos muestran una imagen un poco oscura ¿Vale? Pero que puede dar bastante pie Como vamos a ver y como se ha ido comentando por todos los lados En estos pocos días que lleva el capítulo Y es que Who is Who explica que esta persona hacía reír a todos los presos Con el fin de calmar un poco esa agonía ¿Vale? Y bueno, llegó un punto en el que Who is Who incluso acabó creyendo en esa persona Y que ya, pues por la desesperación, acabó huyendo de prisión ¿Pero por qué huyó? Huyó porque el soldado que le contó a Who is Who esta historia Al día siguiente de haberla contado desapareció No se supo nada más de él Es decir, lo mataron, lo silenciaron porque sabía esta historia Y entonces Who is Who no vio otra opción que escapar de prisión Con el fin de que no le matasen a él también por conocer ahora esta historia ¿Por qué gente como del gobierno mundial o de la marina Seguramente más del gobierno mundial No quieren que se conozca esta historia? ¿Por qué Who is Who sabía que es una historia peligrosa Y se escapó para evitar ser asesinado? Porque Nakamas es una historia que no se puede saber ¿Y cuál es la historia en el mundo de One Piece que no se puede saber? La del siglo vacío ¿Y a qué queremos llegar con esto? Hablan de un personaje De un personaje, pues que es de una historia del siglo vacío Una persona a la que todo el mundo rezaba Y que esa persona era capaz de hacer reír a todo el mundo Con el fin de salvar sus agonías Hacer reír Hay cierto apodo por ahí, ¿no Nakamas? Hay cierto apodo que da a entender algo de hacer reír De un chico alegre, ¿no? Un tal Joy Boy Pues bueno, Nakamas Esto no os estoy trayendo nada nuevo Todo el mundo ha deducido O casi todo el mundo ha deducido Que Nika El nombre de esta persona que nos cuenta la leyenda Es Joy Boy Y si no es Joy Boy Va a ser alguien terriblemente cercano a él Pero hay que dar casi por hecho que es Joy Boy Y os digo O sea, esto ya lo piensa todo el mundo No estoy aquí diciendo una novedad Os traigo la reacción Que bueno, esta vez fue un poco más calmadita Pero os traigo la reacción en mi Twitch ¿Vale? Nada más leer esa situación Y es que al segundo deducir que era Joy Boy En la antigüedad A ver, a ver, a ver Nika es Joy Boy Entre lo del amanecer ¿Vale? Pues ¿Quién hace amanecer? El dios del sol Y que hacía reír a todo el mundo Es el puto Joy Boy, eh, Nakamas Nika es el puto Joy Boy Tiene sentido, ¿no? Además piratas del sol Justo piratas del sol ¿Por qué del sol? ¿Por qué del sol? ¿Ah? ¿Eh? Piratas del sol ¿Qué pone aquí? Dios del sol Piratas del sol Joder Pues bien, Nakamas De esto hablaremos ahora al terminar el capítulo Pero primero quiero cerrar lo que queda de capítulo Que es muy sencillo Vemos, mientras explica todo esto Pues Huishu y Jinbe están como peleando Y hay un momento en el que os pido que prestéis atención Porque está muy guay Y es lo que decía de Jinbe antes ¿Vale? Y es que Como Huishu había dicho que su hack era relativamente débil Que Huishu podía dañar a Jinbe Pues bueno Pues vemos ahora Que mientras está haciendo ahí un Madara Que es un ataque pues como un gatoringo Pero de dedos Así ¿Vale? Vemos que hay una imagen en la que Jinbe consigue fracturar un dedo A Huishu Pero sin tocarle Es decir, Nakamas Aquí Jinbe En este momento De aquí Está despertando el río O eso O está despertando el haki del rey avanzado Del cual hemos descubierto Arriba en la azotea Que consiste en poder golpear Sin llegar a tener contacto No sé exactamente cuál de los dos será Me sorprendería mucho que Jinbe tuviera el haki del rey avanzado Porque no hemos visto ni tan siquiera su haki del rey normal Pero lo que está claro es que no es una técnica del yojin karate O es el haki del rey avanzado O es el río Haki de armadura avanzado Uno de dos Pero aquí ha demostrado que Jinbe Ha conseguido superar sus límites Solamente por las palabras de Huishu al principio De que Jinbe tenía un haki débil Y aquí Jinbe Para terminar el capítulo Hace una serie de técnicas increíbles Demostrando una vez más Que es el Mugiwara Que mejor combate No el más fuerte Ojo Sino el que mejor combate Porque Zoro Corta de puta madre Sanji da patadas de puta madre Luffy mete unos puños Que flipas Y es verdad Y seguramente sean mejores combatientes O parecidos a Jinbe Sin embargo Jinbe es quien mejor pelea En el sentido de que es el más elegante El que más recursos a la hora de combatir tiene El que mejor técnicas O sea digamos que es un tío Que se caracteriza por un combate elegante Y muy estilizado Entonces para mi sin duda Jinbe en este capítulo Una vez más Lo ha demostrado Y hace un gran ataque Que da en toda la cara Huishu Y que No descartemos Que para el siguiente capítulo Cuando sea Veamos que ese puñetazo Ha roto la máscara De Huishu Y le veamos la cara Aunque no creo que guarde Nada especial Pero Jinbe cierra el capítulo Con ese puñetazo En principio Derrotando A Huishu Pero tengo mis dudas Y diciendo Que antes de que cuente una historia Que se asegure De conocerla Esto lo dice Porque Huishu Le pregunta a Jinbe Realmente si ellos Al ser los piratas del sol Seguramente ya conocieran esta historia Porque los piratas del sol Históricamente han sido esclavos Y que entonces Que tal vez Conocía esta historia Por el tema de que Nika Hacía sonreír a los esclavos He leído por ahí a gente Diciendo que Nika Igual era Fisher Tiger Por ejemplo Por el tema de los piratas del sol Y demás Pero no Hablan de en la antigüedad En la antigüedad No es hace 30 o 40 años Cuando Fisher Tiger estaba vivo En la antigüedad Es hace mucho tiempo Y además Porque el gobierno mundial Mataría o silenciaría A la gente que habla Sobre Fisher Tiger No tiene ningún sentido Obviamente es Joy Boy Nakamas Y ahora Nakamas Quiere traeros una serie De imágenes comparativas Con las que Seguramente vais a flipar ¿Vale? Y es que ya sabemos Que Luffy está claramente Heredando la voluntad De Joy Boy ¿Vale? Y esto Creo que Oda Durante todo Durante todo One Piece Lo ha ido demostrando Especialmente en el arco Que Visto al presente Puede ser de los más Más aburridos Pero que en retrospectiva Sin duda Va a ser de los más interesantes Y donde Oda Más ha hablado Del siglo vacío Y este es Skypiea Vemos momentos de Luffy Celebrando en la hoguera Nada más Bueno pues en un momento Ahí en una hoguera gigante Luffy está con los demás Sandias y compañía Bailando y celebrando ¿Vale? Aquí tenemos la imagen Es un coloreado Pero la imagen es esta misma De Nika ¿Vale? Pues bueno En este capítulo de hoy Vale Pues ahora os pongo por aquí Una imagen del manga Para que comparéis ¿Vale? Donde Luffy está bailando Que tiene unos grandes aires A Nika Pero es que Nakamas Diréis Joder igual es casualidad Aparte de que es un poco Sospechoso que los dos En el manga Estén igualmente coloreados Como todo blanquito De fondo Y solamente la sombra negra En ambos Además esta no es la única vez Que Luffy tiene esta postura Aquí tenemos otra Donde más o menos También tiene un aire Bastante interesante Y por si os parece poco Pues bueno Nakamas Pues tengo otra Todavía vale Otra en la que también Tiene esa postura Desde otra perspectiva Pero la misma postura Esto es un guiño Nakamas Este señor de aquí Es Joy Boy Este señor de aquí Es Luffy Y este señor Haré dado la voluntad De este señor En fin También creo que es interesante Coger algunos momentos Del manga Donde se explica Bueno por un lado Las referencias Al sol O al amanecer O al dios del sol Incluso Que se habla en varias ocasiones Lo primero de todo Se dice que Luffy Va a ser la persona Que va a traer el amanecer Al mundo Esto se puede interpretar Como que es el dios del sol O sea básicamente Que trae el amanecer Al planeta El sol Pues Luffy va a ser Quien lo traiga Luffy es el sol Por otro lado también Luffy está montado En el Thousand Sunny Los mil soleados Vale Cositas Vale Y por otro lado También Esto igual es un poco Más rebuscado ya Pero el sombrero de paja Puede dar totalmente La sensación De que es el horizonte Con el sol Atardeciendo Bueno amaneciendo Perdón Con esa línea roja Del sombrero Siendo un poco Como el aura El reflejo Que causa el sol Sobre el mar Y bueno Nakamas Pues hasta aquí Llegaría este review Del capítulo número 1018 Donde se pueden sacar Dos conclusiones Hemos visto a Joy Boy Entre comillas En este capítulo Casi con total certeza Y por otro lado Que Jinbe Es el puñeterísimo amo Que si había dudas Pues Nakamas Nos las ha quitado El señor Jinbe Por otro lado Recordaros que En Instagram Nakamas Estamos haciendo El sorteo Del tomo ¿Vale? Del tomo 99 De One Piece El último tomo De todos Que ha salido Este mes pasado También me gustaría Muchísimo Nakamas Que os suscribierais Al canal Si todavía no lo estáis Para apoyar al Tito Quinto Y llegar a esos 150.000 Nakamas Siguiente objetivo Y con el que también Habrá otro sorteito Así que Me encantaría Que lo hicierais Que regalaseis un like Si os ha gustado El vídeo Y nada más Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!